Bueno, la idea surge del jardín, de que participemos los ex-alumnos en la pintura de un mural. La idea básicamente es unir los ex-alumnos con los alumnos actuales del jardín. Por eso en la mañana ya vino una salita de cinco años y estamos esperando la sala de tres que continúen pintando. Pero justamente la idea era esta, plasmar nosotros nuestro paso por el jardín siendo niños y que los niños actuales también puedan colaborar y puedan pintar con nosotros. Bueno, hubo un trabajo previo con los chicos para que, bueno, poder ellos tener una idea también de lo que iban a tratar de plasmar. Sí, ellos estuvieron trabajando en la sala con sus seños acerca de lo que era la pintura de un mural y cómo pintar, estuvieron pintando también mucho en la sala para después venir acá y ya poder empezar a plasmar en la pared. ¿Cómo lo viven este momento? Digo, como ex-alumna y hoy como docente. La verdad muy feliz porque yo le comentaba a Laceño que la última vez que entré al jardín fue cuando tenía cinco años entonces como que había perdido un poco el contacto con lo que era mi jardín. Pero la verdad muy feliz y muy lindo poder colaborar con los 25 años del jardín.